En horas de la mañana se registró un atentado sicarial en la Comuna 7 en el que un hombre resultó herido. El hecho se presentó hacia aproximadamente las 9.45 de la mañana en el barrio Villaplata, donde un hombre identificado como Eduardo Jaimes Brandón, conocido como Búcaro, resultó herido con arma de fuego. Según versiones, el hombre recibió cuatro impactos en su cuerpo cuando se encontraba por este sector de la ciudad. Ante la gravedad de la situación, la víctima fue trasladada a una motocicleta por particulares a la clínica Magdalena para recibir atención médica. Hasta el momento se desconoce su pronóstico de salud. Posteriormente, las autoridades hicieron presencia en el lugar para realizar la respectiva investigación de este hecho violento presentado en la Comuna 7 y dar con la captura del responsable.